Es conocido un nuevo caso de un canino quien fue accidentado y no contó con el resguardo de quien cometió este hecho, que como muchos son repetitivos en la ciudad. La falta de amor y respeto por estas mascotas cada día se convierte en historias tristes, pero que por fortuna por gestos nobles y de responsabilidad que se adoptan, esta mascota contó con un traslado hacia una clínica veterinaria. Es común ya en estos tiempos encontrar animales de todo tipo, gatos, perros en condición de vulnerabilidad, maltratados, atropellados en las calles y que no hagamos ningún gesto de solidaridad con ellos, simplemente como no es nuestro perro, nuestro gato, hacemos caso que no lo vemos y eso es lo que ha venido sucediendo, que muchas personas atropellan un perro como en el caso de Sabache y queda expuesto cuatro días a la intemperie, al sol, al agua sin que nadie lo auxilie. Es así como nace la iniciativa de una campaña con el objetivo de ayudar a esta mascota que se encontraba en la intemperie con el fin de poder aportar para los gastos que se generan para las dos cirugías que se deben realizar con urgencia. Por fortuna el fin de semana con la Junta Protector Animal y la Policía Ambiental lo vamos a trasladarlo a una clínica veterinaria donde en este momento está siendo atendido. Hemos tocado el corazón de los barranqueños en esta campaña de 100 por 10, 100 amigos solidarios que aporten 10 mil pesos para lograr reunir ese más de millón de pesos que cuestan las dos cirugías porque el perro tiene comprometida su pata trasera y su pata delantera derechas con graves heridas en las cuales se tuvieron que hacer reconstrucción de su hueso. Quienes deseen ayudar y contribuir al mejoramiento de una buena calidad de vida de azabache pueden acercarse hasta la clínica Misión Médica en donde está siendo atendida y así hacer efectivo su aporte que será de gran beneficio. Para ayudar a este animalito que todavía es joven, que todavía tiene vitalidad, que es tan animoso, que quiere vivir, hemos hecho esta campaña para que muchos de ustedes se toquen ese corazón y en ese pequeño aporte. Pueden ser 5 mil pesos, 10 mil pesos, quien tenga más, pues perfecto. Este perrito azabache está en la clínica Misión Médica del barrio La Floresta donde el doctor Oscar Rosero nos ha gentilmente apoyado, nos da espera para reunir esos recursos. La ayuda hoy es para esta mascota, se busca de la generosidad y solidaridad de los barranqueños para ayudar a darle vida a este canino.